Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mira, hoy te voy a mostrar en este vídeo súper rápido cómo puedes ganar 5 dólares o más, sólo por escuchar. Tal como lo escuchas ahora mismo o lo ves ahora mismo, sólo por escuchar. Si tienes capacidad de empatía, si eres una persona que no juzga, que tienes habilidades para escuchar a las personas sin interrumpirlas y mostrando apoyo, este es un trabajo para ti. Y no tienes que hacer nada, solamente escuchar. Es una de las formas más fáciles de generar dinero online y es sólo por escuchar. No te vayas, este vídeo va a ser súper cortito y te voy a decir exactamente qué tienes que hacer para generar estos 5 dólares o más, sólo por escuchar. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta, porque créeme que este vídeo te va a gustar, y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos, porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Pues mira, estamos hablando de estabilidad que cada vez es más escasa y por lo tanto la gente paga para que otros les escuchen. Este tipo de servicios los podemos encontrar, por ejemplo, en Fiverr, que te los voy a mostrar ahora mismo. Este es Fiverr y fíjate que lo he puesto yo, escuchar, resultados por escuchar. Y me pone, fíjate, seré tu amigo de confianza, hablo español, desde 15 dólares, 15 dólares. Este va a escuchar tu música y la valoraré, hablo español, 5 dólares. Estoy aquí para escuchar a las personas, hablo español también, 15 dólares. Seré tu amiga, al menos por un momento contarás conmigo, 15 dólares. Jugaré contigo y escucharé tus problemas, 5 dólares. Te escucharé y solucionaremos los problemas, 10 dólares. Escucharé o leeré lo que tengas que expresar, 5 dólares. Conversaré, escucharé, terapia, antidepresión, antiestrés, 10 dólares. Y así, como ves, hay gente que paga solamente porque las escuchen. Nada más. Y si te fijas, están en todos los países, Argentina, Estados Unidos, Venezuela, Perú, México, cualquier lado. Y puede ser también en español, escuchar. Vamos a abrir esta, por ejemplo, que no sé dónde es, pero es simplemente para que veamos el ejemplo. Estoy aquí para escuchar a las personas. Videollamadas de 30 minutos. Escucharé tus problemas y te guiaré para que encuentres la solución. 15 dólares, 40 minutos, 25 dólares, 60 minutos, 35 dólares. Para que veas que la gente paga simplemente por escuchar, simplemente por escuchar. Créate un perfil en Fiverr. Si ya lo tienes, simplemente amplía tus gigs. También lo puedes hacer en inglés, pero para que veas que se puede hablar en español también. Esta es una página. La otra es, por ejemplo, People Per Hour. ¿Ves? People Per Hour. Estas son en inglés y yo le he puesto aquí Emotional Support. Para Emotional Support es este solamente el que encontré. Y dice que seré tu escuchador activo y te daré soporte emocional por 20 dólares. Le vamos a dar clic. Euros. Este está trabajando en euros. Y aquí dice cómo funciona después de que compres. Me contactarás y bla, bla, bla. Que es un lugar seguro, que no te va a juzgar para que te empieces tú mismo. Y los pagos son de 10 dólares por 15 minutos. 20 dólares por 30 y 30 dólares por una sesión de 60 minutos. Como ves, no es difícil. Como Active Listening en People Per Hour también me aparece. Mira, escucharé tus problemas. Y estos son los freelancers que se ofrecen también para escuchar activamente. Mira, 9 dólares, 28 dólares. Esta 93, pero yo creo que esa sea algo más que escuchar. 19 dólares, 14 dólares, 9 dólares. Los ratios están muy bien. Solo por escuchar. Tú créate un perfil. Cópiale a algunos de los que ya tienen los perfiles hechos. Y solo por escuchar. No tienes que hacer nada más. Evidentemente tienes que ser empático y ser una persona agradable y esas cosas. Pero no supone mucho esfuerzo de tu parte. Simplemente tienes que saber escuchar. Bueno, pues eso es todo. En este súper rápido vídeo solo quería decirte esta forma de ganar dinero. Súper rápida, súper sencilla. Sin ningún tipo de habilidades especiales. No tienes que comprar ningún dominio. No tienes que pagar hosting. No tienes que tener ni siquiera un email. Simplemente te das de alta aquí. Pones tus condiciones. Y oye, hablas con la gente. Y por hablar con la gente te van a pagar un dinerito. ¿Ves? Aquí está. Escucharé tus problemas. Te llaré. Escucharé. Escucharé. Solo por escuchar. No tienes que hacer nada más. Una de las formas más fáciles de generar dinero online hoy en día. Y que está muy poco explotada. Marketer, lo dejamos hasta aquí. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este vídeo. Con esta forma súper sencillita de hacer dinero. Solo por escuchar. Y te recuerdo que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos. Vamos. Gracias. Gracias.